La colonia Kennedy en la zona 18 amanecieron alarmados esta mañana tras detectar una fuga enorme en las cercanías de sus viviendas que por cierto provocó el lavandamiento del asfalto. Las autoridades lograron controlar el caudal de agua horas más tarde pero tenemos la información al respecto. Ya fue controlada esta fuga de agua, sin embargo, eso sí causó varios efectos en los vecinos de ese sector, incluso nos comentaban que el agua pues entró a algunas de las viviendas de este lugar ya que el flujo de esta era bastante fuerte. En mi casa entró bastante agua porque como la presión llegaba hasta arriba, entonces sí nos asustamos en parte, yo pensé que estaba lloviendo, pero bueno, yo vi de arriba, sí vi que se estaba, va de entrar el agua en la ventana y sí, era demasiado fuerte. Como le digo, ocasionó ese daño ahí. Hoy en la mañana, pues hizo como a las 3, 4 de la mañana, fue que se fue un bus, creo yo, o algo ahí. Entonces eso fue lo que ocasionó que se rompiera más el tubo. Ajá, y después fue un carro también, se quedó atrapado un carro ahí y mis hermanos, entre todos, lo fueron a sacar. Ajá, lo sacaron al muchacho, pero era demasiado fuerte el agua. Carlos Flores, vocero de Empagua, comenta que ya se tiene una solución para este problema. Esta es una fuga que se dio en una tubería de 8 pulgadas, de un pozo que alimenta la red de la línea principal que viene de la planta Las Ilusiones hacia ese sector, que fue en la colonia Kennedy. Sí, son en realidad fugas que se dan por un sinfín de razones. Obviamente, pues por ser una tubería principal, pues realmente era como espectacular, digamos, la salida del agua. Procedimos a hacer el cierre del bombeo para poder vaciar la red. Por eso es que pasó cierto tiempo, porque tenemos que esperar a que el agua termine de salir para poder intervenir. Y hoy por hoy, pues ya el personal de Empagua está trabajando en el punto. No van a terminar, pues no van a dejar de hacerlo hasta que dejen completamente concluidos los trabajos y por ende, pues ya restablecer el servicio al sector. Una de la tarde con 28 minutos, momento de una pausa comercial. Quédense en compañía de Noticiete porque regresamos enseguida con más de lo que acontece en Guatemala. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!